¿Cómo era la vida en una cueva en la época de los aborígenes canarios? Bueno, yo no he vivido en cuevas, pero muchísima gente de Gran Canaria ha vivido y vive, y vivirán cuevas, ¿no? Pero desde luego es una particularidad la isla de Gran Canaria, de hecho en otras islas, por la propia composición geológica, se podrían construir cuevas artificiales, de hecho en Tenerife hay algunas en Wimar, pero parece que por canarios que van para allá, vinculados a la conquista, pero sin embargo Gran Canaria es un elemento absolutamente excepcional, donde ellos descubren que hay un hábitat que en verano es fresco, en invierno es caluroso, que desde el punto de vista energético y desde el punto de vista constructivo es fácil de hacer, y hay un tema curioso que todavía no lo tenemos resuelto, pero que reproduce en la arquitectura de superficie, es decir, las casas cruciformes que hay en los poblados, las cuevas, están construidas también siguiendo, por lo general, la misma tipología, o sea, hay una tipología conceptual, tanto sea el aire libre como en cuevas, que es la estructura cruciforme, pero de luego tenía que ser una gozada estar ahí dentro, como lo es hoy en día, en invierno y en verano, y luego no como lo vemos ahora, ahora vemos una cueva caída, sin puerta, tenían sus puertas, tenían sus esteras, tenían sus utensilios, y bueno, formaba parte de la vida cotidiana de ellos, ¿no? Hasta tal punto era buena que seguimos utilizándola. Porque la base de su economía y de su subsistencia estaba basada en la agricultura y la ganadería. Sí, efectivamente, ¿no? Es una ganadería sui generis de unos animales que traen ellos del norte de África y se adaptan. Es una agricultura que cada vez se ha descubierto que no era estrictamente una ganadería cerealística, aunque era lo más importante. De hecho, hace muy poco aparecieron lentejas y habas en alguna de estas cuevas, y por lo tanto tenían sistemas de regadíos complejos, ¿no? El tema del agua era muy importante para ellos. Luego, bueno, pues tenían cochinos, tenían pesca, que nos decían en la universidad, no, vivían de espalda al mar, pero ¿cómo vas a vivir de espalda al mar? En una isla, existe toda la isla llena de recursos que eran utilizados por ellos, ¿no? Pero de luego la ganadería y la agricultura formaban parte, y hay además un dato muy importante en este ámbito, es decir, hay unos compañeros que están investigando a nivel internacional, y se ha descubierto que es la cebada más antigua en consumo continuado, es decir, la cebada que todavía se utiliza en este lugar era la misma que utilizaron los aborígenes genéticamente. Y bueno, son algunas líneas de investigación que se está dando en este territorio, ¿no? Quizá uno de los aspectos que tenemos más en mente a la hora de hablar de aborígenes canarios es el mundo funerario, las momias. También habéis estudiado y habéis sacado conclusiones que nos acercan un poco a conocer un poco cómo era esa forma de pensar en el más allá. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de espacios sagrados de montaña, me gustaría decir una cosa, no solo nos referimos a los templos, nos referimos a los lugares donde descansan sus muertos, ¿no? Y esos son lugares sagrados. Hace muy poquito ahora, apenas se conoce, se ha excavado una cueva muy pequeñita, que está en este ámbito y donde aparecen tres esqueletos rodeados totalmente de la cueva de tablones de madera de tea, de algunos de más de 80 años, que significa no solo un aprovechamiento y un conocimiento del bosque enorme, sino imagínate el enorme esfuerzo de seleccionar unos pinos, llevarlo a un lugar inaccesible, hacer yo de una yacija para el enterramiento, llevarlo a ese lugar casi inaccesible y lígalo con lo que tiene que ser el mundo de ellos, de la creencia con respecto a ese más allá y más acá, es decir, que está ahí conviviendo con nosotros. ¡Gracias!